¿Qué están? Espero haber llegado a tiempo. No te muevas, luego te los presentaré. ¡Eh, chicos! A ver qué pasa aquí. Hola, Patty. ¿Qué hacen aquí los de la colina? ¿Qué pasa? No quieren dejar que entrenemos. Un equipo que pierde por 30-0 no merece estar utilizando este campo. No vale la pena. La verdad es que tiene razón. Pero, Patty... Lo siento. Un momento. En vuestra escuela tenéis un estupendo campo de fútbol. ¡Entrenaos en él! No podemos hacerlo y tenemos una buena razón. Después de ganar el torneo de Japón, el número de jugadores ha crecido mucho. El campo principal es para el equipo universitario. Por tanto, este campo lo necesitan los jugadores del segundo equipo. No te hagas el duro porque seas un magnífico portero. Este campo es muy importante para los alumnos de primer curso y no tienen por qué marcharse. Muy bien, pero nosotros tampoco pensamos irnos de aquí, aunque nos lo diga un jugador de rugby como tú. Pero hay una solución. ¿Y si lo decidimos en un enfrentamiento? ¿Eh? No lo entiendo. ¿Quieres enfrentarte a nosotros? Sí. El capitán de cada deporte efectuará un disparo. Puede ser de rugby, béisbol... Me da lo mismo. Los lanzamientos se harán desde el punto de penalti. Y os aseguro desde este momento que ninguno de vosotros conseguiréis traspasar la portería. Creo que lo que os ofrezco es justo. Si queréis que dejemos el campo antes, tendréis que meterme un gol. Y como no lo conseguiréis, no nos iremos de aquí. Nunca he conocido a nadie tan arrogante como tú. Espero que cumplas tu palabra. El primero de nosotros que consiga meterte un gol habrá ganado la apuesta y por tanto os marcharéis de aquí. Muy bien, pues acabemos con esto de una vez. Una pelota de rugby bota muy diferente a un balón de fútbol, ¿eh? Caray, es muy bueno.